En conferencia de prensa, el presidente del sistema producto Maga y Mezcal, Pedro García Vázquez, exige una audiencia con el gobernador del estado, Gabinoco de Monteagudo, para ser tomados en cuenta dentro de la inversión de 127 millones de pesos que anunció el Ejecutivo Estatal en un evento público en la Ciudad de México. En tanto, reclamó que esperan la respuesta a la propuesta que emitieron el pasado 14 de febrero del 2014, la cual consiste en invertir 87 millones de pesos en la reactivación del campo en el sector del agave. Consiste en la plantación de hectáreas de maguey, estamos hablando de 600 a 800 hectáreas de maguey y estamos hablando para la creación de viveros regionales, para poder abastecer plantas, de 400 mil plantas por hectáreas, por región, entonces estamos proponiendo esa parte y la rehabilitación de 70 fábricas. Pues el mismo gobernador reconoce la cantidad de 36 mil productores. Además, reclamó que la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, al ser el organizador oficial de la Feria del Mezcal, nunca han invitado a participar a los 36 mil productores de las ocho regiones del Estado. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.